Esta es la Casa de Bélin y en ella a partir de ahora se abre una ventana al mundo para que los artistas puedan exponer en su recientemente inaugurada Sala de Arte. La idea es un espacio abierto al público, al mundo entero y que la gente tenga la oportunidad de poder exponer aquí y expresarse de alguna manera. La nueva Sala de Arte ha despertado interés. Se trata de una iniciativa a tres bandas de los artistas Ana Karina Cruz, Flash y Bélin. Esta sala, para empezar, se ha llenado de obras suyas de diferentes épocas. Algunas de ellas las expone por primera vez en Linares, en serigrafías, esculturas y pinturas que hablan de héroes y superhéroes. Este cuadro que se llama Nuestro Salvador, la idea era que la gente pensaba que era un superhéroe, pero era mentira, entonces un cuadro irónico, simplemente así. Este otro cuadro pertenece a una serie que se llama Títeres. Y las cuerdas, que estiran la cara, cambian el gesto, lo que representan es que somos unos títeres, que somos unos esclavos, que nos manejan como quieren. Esta es la número dos de una serie de 15 esculturas. Les presentamos a Super Jacinto, panadero en paro. Él está triste y no sabe que es un superhéroe. Cuando se dé cuenta de que es un superhéroe, se levantará, se pondrá en pie y seguirá haciendo el mejor pan del mundo. ¿Y esto? Bueno, pues esta es graciosa. Esto es un grabado, una punta seca, y es la conejita de Playboy en crisis, porque es de la misma serie. Entonces ella, pues al final, lo que acaba es pelando zanahoria. Es un humor ahí, ¿sabes? Les presentamos a Nathor Bigotes, un linarense amigo de Belling y uno de los secoaces de Torrente 4 y ahora dentro de poco Torrente 5. Oye, Bigotes, ya eras famoso y ahora más todavía, ¿no? Sí, lo de Belling a mí me gusta mucho porque a mí me pinta mucho siempre. Y me dijo que me pusiera de esa forma porque quería transmitir lo que hace la gente a diario y eso. Un espacio espontáneo y creativo donde poder mirarnos sin complejos gracias a los héroes y superhéroes del día a día a los que Belling les da luz y un toque mágico de esperanza plástica.